Además de muertos y heridos, en varios estados de Venezuela se han estado presentando alteraciones del orden público. Saqueos que han quedado solapados por la represión en las manifestaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en esta parte del programa a Guillermo Manosalva. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, capital del estado Carabobo, un estado central en Venezuela. Señor Manosalva, buena tarde. Gracias por acompañarnos unos minutos. Muy buenas tardes, Dani. Gracias por este contacto telefónico a tu distanía de audiencia. No, gracias a usted por acompañarnos. Entiendo que el número de locales comerciales que han sido saqueados en Valencia asciende a una cifra importante. ¿De qué estamos hablando? Sí, mira. Hemos vivido en la ciudad de Valencia 72 horas de zozobra, de profunda violencia, en la cual fue creciendo de forma exponencial. Los comerciantes comenzaron con una decena de ellos, los ataques violentos. Y luego fueron aumentando hasta haber llegado el día miércoles con 48 locales comerciales extraoficialmente confiabilizados. Y ya para el día de hoy pasaron del centenar. Lo preocupante de la situación es que hemos venido advirtiendo desde el subinicio la necesidad de que los organismos de seguridad pública actuarán de forma coordinada, inclusive con las autoridades civiles, entendiéndose de las autoridades civiles, alcalde y gobernador, para tratar de que no se llegara a los extremos a los cuales hoy en día estamos confiabilizando la ciudad. Lo interrumpo porque podemos calcular las pérdidas que estos saqueos han traído al sector en el estado Carabobo. Y quiero remarcarle a nuestra teleaudiencia que estamos hablando de un estado. Hoy sabemos que son varios estados en Venezuela en los que esta situación se ha estado produciendo. ¿A cuánto asciende las pérdidas de las que estamos hablando, señor Manosalva? Bueno, hay locales que tienen un 100% de pérdidas. Y hay otros que pasan del 50% de las pérdidas. Y en dólares, pudiéramos estar hablando ya de una estimación entre 20 y 25 millones de dólares. Para los efectos del cambio venezolano, es una suma muy importante tratándose de comercios que son pequeños y medianos los que han sido atacados. Son muy pocos los comercios grandes que se les han sido atacados bajo este esquema del vandalismo delincuencial. Y, bueno, ahí, por ejemplo, en el caso de la cervecería polar de la Guacamaya, la pérdida es prácticamente 100%, porque después de haber llevado todo lo que eran las especies de cerveza que estaban en los depósitos, quemaron las instalaciones. Entonces, ahí prácticamente una pérdida de un 80, 85%. Esa es la pérdida mayor, con daños considerables y de altísima violencia. El resto, bueno, pequeños comerciantes que estamos buscando la manera de cómo canalizar sus esfuerzos para poder solicitarle al Estado venezolano que cumpla con lo establecido en la Constitución venezolana de hacer la indemnización, tomando en cuenta la complacencia, porque no hay otra manera de calificarlo. De que se haya permitido el desorden que llegara hasta los puntos que se llegó. No hay explicación de alguna manera. Cuando usted señala, señor Manosalva, a la complacencia, porque, a ver, esto es algo que estamos siguiendo y lo vemos en redes sociales, es porque se estaban produciendo estos saqueos y las autoridades que estaban allí lo permitían las pocas que habían. Así como no, esa es la preocupación más grande, porque se veía a través de los videos caseros que numerosas personas grababan el hecho de que mientras ocurrían los actos de violencia y las violaciones a la propiedad privada, había una arcahuetería, una especie de complacencia de las fuerzas policiales, inclusive, por permitir que eso ocurriera. No había ningún tipo de intervención. Guillermo Manosalva, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, en el estado Carabobo, en Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Iránia. Muy buena tarde.